Esta es la casa, aquí está el pederucho y aquí el arca, desesperados que están, ahora me lo abro el interior, apoya las escalas, y aquí adentro, aquí está la habitación de ellos, y aquí estos son los nuestros, la cocina y el negraco, y aquí está la leonera. Y esta es mi habitación, aquí el cuarto de baño, y ya está todo. Y la otra es igual.